Bueno, 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 es un subidón con Jude Bellingham, fijaos si llevo yendo al Bernabéu años desde que tenía 6 años, estos son casi 40 ya, 40 años yendo al Bernabéu y os aseguro que jamás había visto una cosa tan acojonante a nivel atmosférico con ese muchacho y eso que hoy ha sido su primer partido. Bueno, tenía a Quillito al lado ahí, se ha vuelto loco, mañana cuento alguna cosa, alguna interioridad ahí del partido porque no os imagináis cómo es este hombre viviendo un partido de fútbol, se pone todavía más nervioso que yo, gesticula más que yo, más vehemente que yo, se levanta, no sé qué, un show, el Quillo, ahí lo veis, tranquilito y tal, hostia, tenerle al lado viendo un partido, me matará cuando vea esto, pero forma parte del show. Bueno, vamos a hablar de Bellingham, vamos a ver lo que ha dicho, vamos a repasar alguna cosa de la rueda de prensa de Ancelotti y por supuesto, por supuesto, algo que no me dio tiempo al mediodía porque teníamos la comida aquí con los canallas estos del Angulo, Quillito y Cortegana, que también contaré alguna cosa mañana por cierto y por eso no me dio tiempo a hablar de lo de la Guardia Civil con el Barça, que por cierto, una de las frases del año la ha pronunciado Xavi cuando dice en total desacuerdo con la Guardia Civil, pues nada, si algún día tenéis algún problema y os paran por lo que sea, que espero que no, podéis decirles eso, estoy en total desacuerdo con ustedes, a ver qué os dicen, si es que vamos a ver, lo que anda como un pato, se comporta como un pato y hace el sonido del pato, es un pato, hombre, por fin, por fin han metido a cabeza a esto del caso Barcelona Negreira, pero claro, todavía no se ha celebrado el juicio, este es un informe demoledor, eso sí, de la Guardia Civil, que al final han dicho lo que todos pensamos menos la merma antimadridista, que hay algunos de la Leti incluso defendiendo al Barça, es acojonante. ¡Empezamos! Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos, nos metemos ya de lleno. Alguna cosa que quería comentar que se me pasó en el vídeo con Quillito saliendo ahí del Bernabéu es porque, fijaos una cosa, ni sabía quién había hecho el gol del Getafe, porque muchas veces en el estadio uno no se da ni cuenta, aparte nos pillaban en el fondo contrario. Lo de un exmadridista haciéndole un gol al Madrid cuando ya no juega para el Madrid es una axioma, esto es una cosa con la que hay que contar, ya bromeamos con eso cuando nos enfrentamos a la Almería y nos hizo el gol a Rivas, a los dos minutos, bueno, pues hoy ha sido, ¿en qué minuto ha sido? A los diez, creo que ha sido, ¿no? Por ahí, bueno, antes de los diez. El gol de Mayoral que no podía faltar y ojo porque ahí hay un fallo un poco preocupante de un Frank García que luego más o menos fue arreglándolo un poquito en la primera parte si bien hubo momentos, y por eso lo cambió en Cheloti y enseguida le escuchamos, hubo momentos en los que, pues sí, atrás muestra una serie de cosas que preocupan un poco porque no es el lateral izquierdo que se desea en un equipo como el Madrid, que tenga fallos atrás, pero que luego adelante, por ejemplo, hizo una jugada en los últimos minutos de la primera parte creo que fue la ocasión de José Lu, en la que estuvo muy bien, pero claro, tú en el Madrid no puedes ser irregular, ¿no? Decía esto a Cheloti y lo atribuía a una cosa que, bueno, sí puede tener que ver, pero bueno, el pase que le da a Álava y por el cual viene el gol de Mayoral, no creo que solo haya sido por eso. Hemos regalado el primer gol, obviamente esto no cambia mi pensamiento de Frank, que está siendo, ha hecho un principio de temporada muy bueno con nosotros puede ser que ha apagado un poco el fascino de este estadio, esto es bastante normal. A ver, el enfado con él estaba, naturalmente, por eso lo quita en el final de la primera parte, pero ha sido una manera de echarle un capotazo y decirle, oye, chaval, la primera y la última en este sentido y voy a echarle la culpa aquí al, ¿cómo se dice? al miedo escénico, ¿no? A lo que se está refiriendo la fascinación, que creo que lo ha dicho en italiano Ancelotti. Vale, Rodrigo, Rodrigo hoy adquirió un papel, siempre que no estaba Vinicius y parte de la izquierda, adquirió un papel muy de, oye, ya el peso en ataque lo tienes que llevar tú y yo creo, como decíamos con Quillo a la salida del Bernabéu, ha querido hacerlo, pero no ha estado bien, más allá de que podía haber hecho un golazo en los últimos minutos, con ese balón estrellado en el larguero, pero lo que me gusta de Rodrigo es que no se esconde jamás, pide el balón y tal y como hoy ha jugado no muy bien en otros partidos, podemos tener al Rodrigo de siempre y evidentemente, bueno, pues dar ese paso que se está esperando todo el mundo que dé, que yo creo que ya lo ha dado, pero es en ausencia de Vinicius. Alguien que va a ir de forma silenciosa haciendo lo mismo que hizo Vinicius en este Real Madrid y ganándose la confianza, creo que va a ser Brahim, los poquitos minutos que tiene este muchacho son buenísimos, hizo una jugada al final del partido previa al gol de Bellingham realmente fantástica y luego, ah, sobre Lucas Vázquez, todos hacemos muchas veces bromitas con Lucas Vázquez y tal y cual. El autor del disparo, por el cual Soria no puede atajar el balón, es Lucas Vázquez y son de esas acciones que hay que intentar desde luego, no es el mejor disparando ni mucho menos, pero es verdad que el disparo iba muy jodido porque le bota un poquito antes al portero de Getafe, que es buen portero, ha hecho gran partido por cierto, y de ahí viene el gol de Bellingham, así que también es un pequeño homenaje al bono de Lucas que nunca se los lleva, ¿no? Hablando de Bellingham, esto decía Ancelotti sobre los goles que está haciendo, enseguida damos estadísticas del inglés. Yo creo que a nivel de calidad, creo que no sorprende, lo que sorprende es que ha marcado muchos goles en esta primera parte en todos los partidos, esto es bastante sorprendente para todos, es también para él. Yo creo que a 15 puede llegar sin problema porque lo ha hecho también el año pasado con el Dortmund, yo creo que, creo que destaca porque se mueve muy bien sin balón, esta es su mejor calidad, y nunca lo da per perdido, muchas veces entra en área, rompe líneas, es un movimiento en frente constante que tiene, por esto ha marcado estos goles. Vamos a ver, le pide 15 goles, los puede marcar perfectamente, ya lleva 5, es pichichi de la liga, y apareciendo en 6 goles, o sea, estando en 6 goles de los que ha conseguido el Real Madrid, es en esos guarismos el mejor de las grandes ligas europeas. Claro, ¿esto va a seguir durante toda la temporada? Pues yo creo que no, porque no es un goleador, no quiero ahora venirme a la carraca esta que voy dando, yo trataré de parar de hacerlo, lógicamente, pero ya visteis en vídeos míos antiguos, que antiguos no, de ayer, estoy muy cabreado con el tema de no haber fichado un 9, pero es que ni Bellingham es 9, ni se va a comportar como un 9, o sea, en algún momento esta sucesión de goles tendrá que parar, porque es normal que pare, y luego no nos podemos comparar con ciertos equipos, nos tenemos que comparar con los que están mejor, y uno de esos conjuntos que está mejor es el actual campeón de Europa, es el City, y tiene un Haaland que había hecho 3 goles, o sea, es que, bueno, en fin, ¿qué voy a explicar más? ¿qué voy a explicar más? Ahora, estamos absolutamente encantados con Bellingham, porque está haciendo más, incluso de lo que se le pedía, le escuchamos hablar, y enseguida comentamos, lo que para mí es una sensación, después de haber ido al fútbol durante 40 años, con la llegada de este muchacho. Tu primer partido en el Santiago Bernabéu, ¿cómo se compara con otros grandes estadios donde has jugado? El más ruidoso, en el momento del gol, fue lo más ruidoso que he escuchado en el campo de fútbol, no me lo puedo creer. Cuando cantaban Hey Jude al final, quería parar y escucharles, me tamblaban las piernas, sé que me ficharon para momentos así, sé que puedo hacerlo, tengo que seguir así, para asegurar que la oficina... Hay un enamoramiento, yo no sé quién está más contento de tenerse el uno al otro, si Jude Bellingham, o sea, del Madrid de tener a Jude Bellingham, o Jude Bellingham de estar en el Real Madrid. Es una fascinación por ambas partes, que yo no veía desde hacía mucho tiempo, fijaos, yo he visto de todo, pero lo de Cristiano, obviamente sí, incluso me acuerdo del holandés Wesley Sneijder, cuando llegó, hizo muchos goles también con centrocampista, joder, acabamos de fichar a un centrocampista brutal, pero lo muy bueno que tiene Bellingham, es que cada vez que habla, todavía acrecienta esa sensación de que estamos ante alguien especial, y también su juventud, y que está haciendo más de lo que debería, porque cuando llegó Cristiano, hombre, su labor era hacer goles, y empezó haciendo muchos, y no sabíamos que estábamos, nos lo podíamos imaginar, ante una historia legendaria, que al final así fue, pero hacía lo que se le pedía que hiciese, pero es que todavía Jude está haciendo más de lo que se le pide, de ahí esa fascinación. Algo sobre los árbitros, que no habíamos comentado antes, porque ya está toda la merma antimaderista, diciendo que si el gol de José Lu y tal, vamos a ver, el gol de José Lu, es verdad que intenta rematar ese balón, en el que en el pase está, en una posición adelantada, es una jugada extraña en cualquier caso, porque antes, en la jugada de antes, le da en la mano a Rudiger, pero en realidad, lo que está impidiendo Rudiger, es que un remate de un compañero, llegue a portería, y aparte, le da de espaldas, y le da en una situación, en la que es imposible poder reaccionar, luego llega el pase, ese fuera de juego, que el árbitro ha interpretado, como posicional, la mano de Yenne, y el gol de José Lu. El árbitro podría haber pitado cualquier cosa, si nos lo anula, pues no lo podría haber anulado perfectamente, pero claro, ¿qué ha pasado con Soria? Porque ahora que he visto la acción, que en el campo no la pude ver, le pega en el brazo, el brazo está ocupando un espacio también, también viene de un rebote, pero es la única manera, que tiene ese portero fuera de su área, de hacerse con el balón, porque si no, esa jugada, podría haber terminado perfectamente en gol, con lo cual, podría haberlo expulsado perfectamente, y aparte de eso, hay un penalti sobre Bellingham, no el que luego rearbitra en el VAR, sino uno que le hace Yenne al futbolista inglés, que es penalti, y sin embargo no pito, por tanto, que no se me quejen mucho, y vamos ya con lo del VAR y la guardia civil, esto tenía que pasar, Miguel Ángel Pérez, de Libertad Digital, me contó un día, en septiembre van a pasar cositas, van a pasar cositas, joder, día 2, y ya ha pasado la más gorda, y es que es la sucesión normal de los hechos, si aquí se pone un poquito de cabeza, lo de comprar a los árbitros, no se hace con un fajo de billetes metido en un sobre, y decir, venga, toma, cámbiame un partido, no, es como hemos contado aquí un millón de veces, pero que luego los otros no entienden o no quieren entender, ¿no? Y es lo de compras al jefe, a uno de los jefes, y de ahí estructura pirámide, lógicamente, pues acojona a todo el mundo, y dice, oye, si no pasas por mi aro, pues vas a cobrar mucho menos de lo que cobras, es que esto, o sea, huelga explicarlo ya, y por eso la guardia civil ha llegado a la conclusión, que ha hecho público hoy el mundo en exclusiva a esta información, de que el Barça en su día recibía arbitrajes que no fueron imparciales, y ha concluido también que los informes que Negreira vendía al Barça son informes falsos, esto es así, tiene que haber un juicio todavía, este es el informe de la guardia civil que insistimos, es muy importante, pues viene de una investigación en la que nos estaban tratando de desviar, diciendo, a ver qué dicen esta noche en la COPE, por cierto, donde está el experto este, el catedrático, que dice que no, que esto es, que aquí no hay nada que hacer porque es blanqueo de capitales, a ver qué nos cuentan, porque yo creo que queda bastante claro, pero bueno, esto nos va a llevar muchísimo tiempo, ahora bien, le preguntan a Xavi, el mismo que decía que hacían bromitas con el caso Negreira y tal, y ya está un poquito preocupado, y ha pronunciado una de las frases del año, que es esta. No, ya he dicho, yo el caso Negreira ya lo he dicho muchas veces, yo nunca en mi vida, 17 años en el primer equipo, más ahora, como entrenador, nunca me he sentido beneficiado, nunca, nunca, no he tenido nunca esa sensación, en total desacuerdo con la Guardia Civil, total. No se ha jodido, criatura, ¿cómo te vas a dar cuenta tú, si eras el beneficiado? Pregúntale a los perjudicados, revisa los datos del saldo arbitral, pero vamos, que cuando estéis delante de un Guardia Civil y tengas algún problema, espero que no, le decís eso, en total desacuerdo con usted, a ver qué os dicen, que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid y nada, nos vemos en el siguiente, a la madre.